Continuamos, señoras y señores, continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Libra, Libra. ¿Por qué? Quedó con algo tuyo. Se quedaron con algo tuyo. A ti te sacaron de una herencia. A ti te correspondía una herencia, un dinero, una propiedad, un negocio. A ti te sacaron. Las personas le pusieron una venda a los ojos a tu madre y a tu padre. Y te voy a decir algo. Había un cuento de camino. Había un cuento de camino. No, que si tú vas, van a atentar contra ti. Te van a hacer daño. Mentira. Eso era una fábula que inventaron esas tres personas. Tú sabes para qué? Para quitarte el dinero, para apartarte del camino, para alejarte del camino, para sacarte del camino. Te repito. Hubo una historia, una fábula. No, no vayas, no vayas a ese lugar porque te van a atentar contra ti. Te están esperando que te van a hacer daño. No, no, no vayas. Esa gente es mala. Mentira. Esa persona creó esa fábula, inventó esa fábula. Tú sabes para qué? Para que tú no fueras a cobrar tu herencia, para que ellos se quedaran con lo tuyo, para que se quedaran con lo que a ti te correspondía. Perdóname, tú hablas que la familia es la familia. Sí, eso depende del tipo de familia, porque tu propia familia. Familia con quien tú no compartiste, familia con quien tú no tuviste un acercamiento mientras esa persona fallecía, ya se estaban repartiendo la herencia, ya se estaban repartiendo el dinero, ya se estaban repartiendo los negocios aquí. En tu trabajo, yo sé que tú estás pasando muchas horas de pie. Esto te va a causar un malestar en tu rodilla, en tus huesos, en tus pies, pero también un cansancio físico. Aquí veo vas a presenciar una injusticia en el día de hoy. Vas a ver a unas personas hablando muy mal de tu madre, muy mal de tu padre o hablando muy mal de tu pareja delante de ti, hablando muy mal de alguien delante de ti. Vas a tener un hecho curioso relacionado con una cadena, con una prenda de oro, con un atuendo de oro en la salud. En la parte de tu salud, tómate las cosas con calma, respira profundo. Tienes demasiadas turbulencias en tu cabeza. A un familiar tuyo, a una persona muy cercana le arrancó la vida. Tienes demasiado estrés, tienes demasiado agotamiento físico. A veces no te tranquilizas, a veces te angustias, a veces es como un estrés postraumático. Sientes dolores en la nuca, malestar estomacal, sientes como depresión. Hay algo con el estrés. Tu sistema nervioso puede colapsar en cualquier momento, puede colapsar en la parte económica. En la parte económica, tú estás haciendo dinero. Vas a hacer dinero poco a poco. Te sientes tranquilo. Hay muchas puertas que a ti se te cerraron, pero hay muchas puertas que a ti se te van a abrir. Ten cuidado con los envidiosos. Ten cuidado con los envidiosos. Yo presiento que tú vas a tener una gran suerte, sí. Pero en la parte económica, no hables de dinero, no hables de negocios, no hables de proyectos, no hables de negocios, no hables de proyectos. Hay personas envidiosas a tu alrededor. Hay una persona que quiere saber tus trucos, saber tu forma de trabajar, aprender de ti, porque quiere sacarle provecho a tu conocimiento. Quieres sacarle provecho a tu conocimiento. En lo laboral. Tú estás tratando de ayudar a mucha gente. Pero te voy a dar un consejo. Primero, ayúdate tú, levántate tú, fortalécete tú, porque más temprano que tarde en el trabajo te puedes quedar sin empleo. Y el día que tú te quedes sin empleo, nadie te va a meter la mano. Nadie te va a ayudar. Yo veo que aquí tú vas a averiguar la forma, la manera de montar un negocio con lo poco o con lo mucho que tú tienes. Vas a montar tu negocio con lo poco o con lo mucho que tú tienes. En lo laboral. Hay una persona que sabe que tú eres un excelente trabajador, hará lo humanamente posible para hacer un pacto contigo y montar un negocio en sociedad. En el amor. Tú vas a sobreproteger tu relación. Vas a cuidar tu relación. Vas a resguardar tu relación, tu matrimonio. Tú te vas a poner como un lince. Te vas a poner como un mantis. No vas a permitir que nadie se quiera meter en tu vida sentimental. Veo fuego en la relación. Se enciende la llama del amor. Se van a dar una gran oportunidad. Después de problemas que han tenido, los sentimientos van a estar más claros. Ambos tenían miedos de dejarse. Veo cama de amor, reconciliación. Veo un posible embarazo. Veo que hay el nacimiento de un bebé. Veo la relación que se comienza a resguardar. Solteros. Veo unas bebidas espumantes. Veo mareo, bebidas espumantes. Vas a salir con alguien en la noche. Te vas a dar una oportunidad. Veo que vas a salir a disfrutar. A compartir con esa persona ideal. No vas a regresar a tu casa, sino hasta el día siguiente. Resulta que vas a tener intimidad con esa persona. Y cuando llegues a tu casa, vas a sentir que tu cuerpo cambia. Amiga, usted estaba ovulando. Amigo, usted va a dejar embarazada a una persona. Solteros. Veo que vas a entrar en unos estudios. Vas a practicar algún tipo de ritual. Vas a entrar en una academia. Vas a participar en un evento de tipo espiritual. Soltero. Soltera. Divorciados. Divorciadas. Una persona que falleció, te dejó una herencia. Un miembro de tu familia se la robó. Te quiso sacar de tu herencia. Lo que esa persona nunca supo o lo que esa persona no sabía es que tú en cualquier momento ibas a despertar. Ibas a cobrar lo tuyo. Vas a cobrar lo tuyo. Aquí va a haber una guerra por herencia. Una persona que fallece. Los hijos se van a enfrentar a ti. La expareja o la familia se va a enfrentar a ti. Va a querer una tajada de este fallecimiento. Va a querer un dinero de este fallecimiento. Vas a quedar. Hay una enviudez. Hay la pérdida de un ser querido. Hay la pérdida de una persona que amas. La guerra en los hijos por el dinero. Vas a meterte en un gimnasio. Tú quieres drenar el estrés que ha dejado tu expareja. Veo que harás boxeo, bailoterapia. Te vas a liberar de todo el malestar, del dolor de cabeza, de la angustia y quizás de la separación, del tormento que tú has tenido. Primer decanato. Veo cama de amor. Veo. Vas a crear una página web o vas a crear una cuenta de red social para dar a conocer tu trabajo. Aquí veo que tienes un proyecto en mente que tú quieres materializar. Quizás no tienes el dinero. Vas a pedir un préstamo. Te lo van a otorgar. Quizás tú pasaste por un momento muy duro a nivel sentimental. Tú te vas a recuperar. Tú te vas a recuperar. Segundo decanato. Veo que aquí hay un hecho curioso. Con una persona que vas a conocer en la calle. Es una medium, es un medium que te va a dar una asesoría, te va a dar una ayuda. Tú te vas a consultar con un psíquico. Tú te vas a consultar con una psíquica. Tú te vas a consultar con un clarividente. Tú te vas a consultar con una medium. Veo viaje, un reencuentro con la familia. Veo que vas a cobrar una herencia. Vas a cobrar un dinero. Te van a pagar un dinero que te deben. Tercer decanato. Vas a recibir un dinero. Te van a depositar un dinero. Hay un embarazo en puerta. Una gran riqueza que va a llegar a tus manos. Vas a conocer a alguien que está embarazada. Que va a tener morochos, gemelos. Vas a cumplir una promesa en tierras lejanas. Te vas a enamorar de alguien que va a estar dispuesto a hacer su vida contigo. Usted va a estar envuelto hoy o mañana en un problema de una herencia. Usted va a tener una guerra por una herencia. Vas a confrontar a alguien por una herencia. Veo que va a haber dinero por una herencia. Va a haber dinero por un asunto económico. Ya regreso con Scorpio. Señoras y señores, ya regresamos con Scorpio. ¡Gracias! ¡Gracias!